Regresé del gimnasio y ahorita quiero hacerme una máscara o mascarilla, no sé cómo se dice, para el cabello, para nutrir mi cabello. Entonces aquí separé un poco de aceite de coco, que agrego a mi tecito por las mañanas también. Entonces esto ponemos aquí el agua hervida con mucho cuidado y ponemos el fuego. Pero esperamos hasta que se deshaga el aceite de coco para aplicarlo para el cabello. Poco a poco se deshace. Mientras el aceite de coco se derrite, yo quiero aquí comer estas frutitas. Voy a lavar estos blueberries y frambuesas y comeré con este yogur. También quiero agregar pecanas o nueces. Tengo los dos, voy a decidir. Este sonido es lavarropas. Estás entrepugando. ¿Cómo está? Oh, ya está. Y a esta riqueza voy a agregar pecanas. Aquí están pecanas y aquí están nueces. Siempre tengo en mi casa reserva de estos dos, que son súper buenos para nuestra salud. Y voilà, esto me salió. Bueno, les cuento que hoy día solamente desayuné y de ahí me fui al gym. Ahora voy a comer esto. Nada más, no voy a almorzar ni cenar porque mi esposito me llamó y me dijo que hoy día ya es el último día de la clase, de sus clases de inglés en el británico. Hoy día es el feedback, solamente el profe les va a decir sus notas, no, estas cosas. Entonces por eso él me dijo que vamos a salir a comer en long corn, la carnecita, la picanha, mi favorita. Por eso amo muchísimo a mi esposo. Él sabe que soy el ama de casa, que lo amo, que me gusta cocinar para él, pero también me gusta salir a comer algo rico, parrilla. Entonces, como esto nomás para no llenarme demasiado porque ya hago después la máscara de aceite de coco para mi cabello por un par de horas. Y de ahí me ducho, me alisto y salimos con mi esposito. ¿Qué tal el plan? Aquí tengo el aceite de coco derretido, entonces así agarro con mis dedos y lo aplico por todo el largo del cabello. También, también a las raíces, así un poquito más. Masajeando, masajeando. Es muy importante. Y, por todo el largo, para nutrirlo. Así. Con esta tecita, así. Y, ayudando con mis manos, con mis dedos. De esta manera. De ahí, así también. Aquí vamos aplicar. Aquí vamos aplicar. A este lado Aquí está Esta máscara es súper buena Esto ya estoy haciendo desde los tiempos de cuando estuve en la universidad Comencé a hacer esto para mi cabello cuando tenía 19 años A veces estoy floja para hacer esto porque se demora Hay que comprar aceite de coco Hay que aplicarlo Como mínimo una hora Esperar Poner arriba Les voy a mostrar una bolsa De ahí esperar una hora como mínimo Mejor dos, tres horas De ahí lavar el cabello Como que se demora, ¿no? Pero vale la pena Y así Masajeando Masajeando Porque cuando estamos haciendo este masaje El sangre Va aquí, ¿no? Y entonces crece más cabello Bueno, en realidad yo tengo un montón Como pueden ver Yo podría participar en la publicidad de los champús Pero bueno, tengo un montón de cabello Y aparte es mi propio cabello Nunca lo he pintado Como pueden ver Entonces Es muy importante cuidarlo Se puede comprar Las mascaras Las mascaras Y las hechas No, que venden en tiendas O en las salones de belleza Pero este es lo más natural Aceite de coco ¿No? Que puede ser mejor Que esto Lo más importante Es hacerlo por lo menos Una vez a la semana Por lo menos Dios mío Pero No lo hago Para ser sincera Antes lo hacía Cuando estaba en la universidad Como en el mundo se hace frío Yo regresaba De mis clases De la universidad Y en mi casa de frente Me hacía esta mascarilla Máscara Y hacía mis cosas Estudiaba ¿No? Vía películas Comía No sé Pero Todo en casa ¿No? De ahí Unas tres, cuatro horas Y me duchaba Entonces Esto lo que hacía Pero últimamente No sé Me da flojera Especialmente en Perú En verano Cuando hace tanto calor Como que Me da pereza Difícilmente Me voy a ir Y me da pereza Para ir al gimnasio Así Metemos a la tanza Después Igual Todo se lava Listo Y ahorita ¿Qué hago? Cuando aplique todo Masaje Así Muy bien Y agarro Una bolsa Así Una bolsa Limpia Y Meto Toda mi cabina Abriendo ¿De qué manera? De manera Así Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora de nuevo este personaje, ¿cómo se llama? Donde hay don Ramón y hay otra señora. Ahora me parezco ahí. Entonces así, todo el cabello está allá. Y arriba se pone una toalla seca grande. Un ratito voy a traerla. Pago mis manos. Un ratito, campeones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí encontré una toalla limpia y seca. Entonces, mirad que hago. Mirad pe. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!